Al hablar de Panamá hay un nombre que siempre viene a colación y es el de Pedro Altamiranda, que quizás es un sinónimo de lo que es Panamá, de lo que somos los panameños, que conoce muy bien la idiosincrasia del panameño y la ha reflejado a través de su música, de su arte y de su profesión. Don Pedro, un placer tenerlo aquí nuevamente, de compartir con usted. Ha sido usted meritorio de un honor que le hizo el gobierno nacional para celebrar su carrera, su historia musical, su aporte a este país. ¿Cómo se sintió con ese reconocimiento cuando le dijeron, Don Pedro, queremos reconocerlo? Tengo que agradecerlo porque esa oportunidad no se le presenta a una persona todo el tiempo. Y menos en vida. Y menos en vida, exactamente. Porque como dije yo ese día, pues en la urna uno no ve nada. Exacto. Me sentí muy halagado, la verdad es que sí. Halagado es la palabra que lo definiría entonces. Sí. Pero cuando le dijeron, usted dice, pero ¿qué me van a celebrar? ¿Qué? ¿Qué yo he hecho? ¿Usted está consciente de lo que ha hecho por este país? ¿O simplemente usted hace y vive lo que quiere? Yo creo que es demasiado homenaje para lo que uno hace. ¿De verdad? Porque, sí, porque son unas cuantas canciones que recogen nuestra idiosincrasia hasta cierto punto, vistas desde una perspectiva de un panameño per se, tal vez no desde la perspectiva de todo un pueblo. Claro. Es una cosa muy personal. He tratado de hacer lo mejor posible dentro de las limitaciones que uno tiene aquí en Panamá. Pero no creo que era para tanto. No, no era para tanto. Claro que no era. Voy a cantar tus defectos, tus cualidades en la C, y te los diré de frente, pues vengo de buena fe. Vives de las apariencias en el bolsillo dos reales y solo tomas en serio, coño, hacer viernes culturales. Panameño. Panameño. En París, entonces, empezó su carrera en las letras. Usted es un lector empedernido. Sí, de toda la vida. Desde niño. Desde niño. Que la platita que le daban para cositas ahorraba. Eso es cierto. Yo estudiaba aquí en La Salle, al lado de la Plaza Bolívar, y me iba a pie por toda la avenida hasta una casa que tenía una librería en la parte baja, cerca de la Plaza Amadora. Ahí compraba los libros. Aquí existía la librería preciada, pero yo no compraba, yo compraba de allá. En el otro lado. A pesar de haber salido temprano de casa, ahí era muy importante, y que eso se nota a lo largo de su carrera, es que los valores que vinieron y que se inculcaron en casa siempre siguieron, aunque fueran solo unos cuantos años. Yo tengo muchos defectos, pero he tratado de mantener los valores fundamentales que fueron los que me hicieron. Pero es que siempre es algo por lo que usted ha luchado, ¿no? Sí. Y que critica toda la vida también de... ¿Qué es el problema en estos días, hoy, de los panameños, de esa falta de valores muchas veces de los hogares? Y la falta de valores consiste en la falta de palabras. La falta de palabras. Cuando tú no das, tú das tu palabra y no la cumple, ya todos los valores se fueron a la porra. Sí. Tan fácil como... El tema que voy a cantarles, pónganle un poquito de atención. Y cuando oigan el coro, ratas, verán que tengo razón. Lo leí en un libro. La buena razón es del peligro. Rancán, lo leí en un libro. La buena razón es del peligro. Lo dijo el sabio Salomón. La buena razón es del peligro. La buena razón es del peligro. Rancán, lo leí en un libro. La buena razón es del peligro. Le susurró Dalila Sansón. La buena razón es del peligro. Yo no sé el que tenga la gente, recuerda que siempre hay una, en el artista hay una mística que da el artista, pero tú no sabes cómo la reciba la gente y lo que la gente opina del artista. O sea que son dos conceptos totalmente diferentes. El concepto que tú proyectas como figura, buena o mala, y lo que la gente... Pero cree usted entonces que el personaje que usted creó, el que hizo, el que hizo, el que hizo, fue aceptado, fue entendido tal cual usted lo preparó. Yo diría que la gente lo entiende. Yo diría que la gente lo entiende. Creo que han entendido bien las canciones. Porque es un lenguaje muy coloquial. Que definitivamente te digo que tiene varios niveles de lectura, pero es un lenguaje coloquial accesible, con terminología netamente nuestra, en un español que le llamamos palañor, palañor, y que la gente... Que funciona muy bien, parece intercambio. Entonces, a ese nivel, yo creo que yo logré lo que yo me proponía. El otro nivel es totalmente diferente. Es lo que la gente opina de mí, bien o mal. Y eso yo se lo dejo a la gente. Claro, es su problema. Claro. Pero, ¿cómo logra entonces entender tan bien al panameño, a través de todos los libros que ha leído, y de meter ese panañol, como dice, de mezclarle y ser esencial? Porque bueno, parte de mis estudios fueron, y mi tesis fue, estuvo relacionada directamente con el español que nosotros hablamos. Me llamó mucho la atención. En Wikipedia está definido Pedro Altamiranda como publicista, compositor, autor e intérprete. ¿Qué falta en esta descripción o tiene algo de más? No, ahí está todo. ¿Eso es todo? Sí, ¿qué más? No sé, diga usted. No sé. Le faltó, puede ser padre, le faltó hermano, le faltó tío. Sí, pero es que la familia es aparte. Sí. Por eso te digo que yo opino que primero es la familia y segundo la vida social. Aunque pienso que en este país es lo contrario. Vamos a ver yo oír lo que no te gusta. Lo pongo, jamás, hay mucha gente que no sabe ni qué estudié yo. O sea, que eso para mí es secundario. Es más importante para mí estar en un escenario y que la gente verdaderamente sienta el mensaje que yo le estoy dando y que digo, oye, la verdad es que nosotros somos así. Eso me llena más de satisfacción que la gente digo, oye, tú eres doctor. Yo me llevo porque mi nombre es Bon, James Bon, soy la aventura hecha revolcón, cruzo fronteras combatiendo el mal, misión cumplida en la cama al final, porque mi nombre es Bon. Ha sabido reconocer y recoger lo que es ser panameño. ¿Cómo se logra eso? Usted es una persona muy culta que muchas personas quizás no saben, empezó una carrera en medicina, se fue a vivir a otro país y decidió en el camino como que esto no es lo mío, yo tengo otras cosas que decir, otras cosas que quiero contar. ¿Cómo fue esa transición a la hora de crecer, de irse de Panamá y de sentirse más panameño que nunca fuera? Bueno, sencillamente uno en algún momento de su vida encuentra el camino correcto, yo creo que encuentra el camino correcto del que me gustaba, que son las letras, y de ahí en adelante pues un espíritu de observación ilimitado diría yo, porque a mí me gusta observar todo, entonces en la observación está el mejor bagaje que yo puedo tener para poder componer. En una cantina el marañón, me encontré un tremendo mujerón. Ella era un amor inelegante, tenía buco de carne atrás y adelante. Yo invité a chupar a mi levante, me salió una bodega ambulante. Rápido se bajó sin cofría, me dijo, hey, hey, yo no chupo porquería, ¿eh? Lo que a mí me encanta es el alcohol, la guía se bajó, pente hay bol. Yo he visto mujer chupar como el putas, pero a tu lado son la madre calcuta. Pidió doce veces el arranque, la woman chupaba como un tanque. ¿Cómo se lleva con la tecnología? Con los iPads, con las grabadoras, con los iPods, los iPods. No, yo me llevo al mínimo. ¿Al mínimo? No, yo no quiero que nada de eso me quite el tiempo. ¿Quita tiempo o ayuda a pasar mejor el tiempo? No, 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 quita tiempo. Yo puedo hacer Twitter en la mañana, pero yo no puedo estar tuiteriando, porque es el Twitter. El tuiterio ese yo no puedo estar todo el día. ¿Y usted todavía sigue con eso? ¿O tiene el aparato para leer los libros? No, no, yo aparato no tengo para leer. ¿El libro, la hoja? Nada, 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 ningún aparato respiratorio el día que me esté muriendo. Pero ahora mismo no tengo nada. Y ojalá que no, que no pase eso y no llegue nunca. Ojalá que venga rápido, quick, click, como decimos. Sí, eso es lo mejor. Muchas veces, ¿cómo si llega el momento de decir adiós, de este país, o de la vida y de las amistades y todo lo demás, ¿cómo quiere que lo recuerden? Ya que hablamos de eso, que sea rápido, lo principal es que sea rápido. No, yo nunca pensé en que me recuerden. ¿No? Yo siempre pensé en que yo me quiero ir en una forma muy especial. Entonces, te tengo que contar esta anécdota porque es curiosa. Yo hice una canción que se llama Un son te pido. Un son te pido es exactamente lo que tú me estás preguntando. El día que yo me muera, yo quiero que me toque un son. Un son. Porque yo me quiero ir por la libre del goce. No, no sé. Esa canción, yo iba a cantarla el día del homenaje. Entonces, eso yo lo tenía en complicidad con Tille Valderrama, que a su vez ya la había ensayado con la orquesta. Y ya yo la tenía preparada con él. Nunca la había ensayado con la orquesta esa. Pero yo me la sabía. Entonces, cuando se terminaba todo, como el homenaje es un homenaje en vida, yo te voy a decir ahora, cuando yo muera, como yo quiero que sea la cosa. Para que eso tuviera un cierre. Pero dio la casualidad de que el final fue, para mí, inesperado. Terminó Pedrito. Lo hizo excelentemente bien. Me parece que lo hizo muy bien. Salió todo el elenco a saludar, que me pareció fabuloso. Entonces, cerraron en las cortinas. No hubo chance. No, es que no hay chance, no. Sino que si tú te levantas, vas al escenario y dices, ábrame las cortinas, que ahora yo voy a cantar. Es de una pedantería extrema. Una falta de respeto se sentiría por el otro. Claro. Pero es que yo no pensaba que eso iba a ocurrir así. Se adelantaron. Entonces, bueno, ahí está para el próximo concierto. El coro dice, yo quiero cuando me vaya que me acompañe un buen son. Un buen son, eso es. Dice algo como, no quiero flores, coronas, mis llantos, tristes regalos, tan solo, tan poco resoluciones si al final no hay muerto malo. Exacto. Quiero que mis enemigos estén felices por fin y que los que me quisieron no se olviden del bombín. Del bombín. Entonces, siguen las estrofas. Siempre se da el bombín. Yo quería hacerle un buen trabajo a la mole que tenía debajo. Con el primero casi me consumo. El colchón quedó hasta echando humo. Tiene uno. Yo tengo tres. Tres. Esos son los que siempre he usado en la carrera. Pedrito usa uno y yo uso los. Y los usa ya después que no canta, algún día es que me quiero poner mi bombín. No, 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 no. Eso nada más es para show. No, no, tú imagínate que voy a afeitarme con el bombín. Aunque sería un acto surrealista buenísimo. Claro, sería buenísimo para grabarlo y dejarlo en la posteridad. Sí, sí, sí. Oye, hablando de los homenajes, ¿qué se siente ser un gran oficial? Yo no soy ni gran oficial, ni nada que se le parezca. No tiene nada, ni voz, ni voto, ni decir algo. No tiene nada, ese es el nombre que le aplican a la orden, porque la orden tiene varios estratos. Pero eso es lo importante. Yo creo que lo importante es que alguien se haya acordado de mí. Eso es lo que yo tengo que agradecer, eso es lo más importante. Muy bien. Usted dijo algo ese día, en el homenaje dijo que no es un acto político, sino de amistad. Eso es lo que usted siente... Era un acto cultural y un acto de amistad. Amistad porque el señor presidente, a quien conozco hace muchísimos años, tuvo la gentileza de otorgarme eso porque él no tenía por qué. Y con eso me está demostrando que él me estima y que ha estimado lo que yo he hecho, bueno o mal. ¿Lo estima de vuelta? Y que él cree que en esa forma, en esa forma, él me está rindiendo un homenaje. ¿Y estima de vuelta el señor presidente? Por supuesto que lo estimo, claro que sí. Porque la amistad es una cosa y la política es otra. ¿Y eso se ha sabido separar? Toda la vida. Y se ha buscado problemas... Y nos llevamos bien. ¿Sí? ¿Sí? Se ha llevado problemas algunas veces con las letras de las canciones, de que un gobierno no haya querido que... Sí, o sea que a la gente no le ha gustado, pero bueno, pues, cada uno tiene su manera de pensar. Y es la forma de decir, esto es lo que yo siento, ¿no? Nadie lo puede censurar. Exactamente, yo no me enemisto con nadie, ni por política, ni por materia religiosa. Eso para mí las dos cosas no tienen importancia. Ni las dos cosas nulas en mi vida. Ni la religión ni la política. Nada. Sí, es más fácil, ¿no? No se hacen más amistades así. Y deja de perder amistades. Amigos, amistades muchas. La diferencia entre amigo y amistad, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo esencial? La confianza. La confianza. Tú no confías en todas tus amistades. Es más, tú no confías en las amistades. Tus amistades son tus amistades, tú confías en tus amigos. Cuando el amigo te defraude, es terrible. Sí, eso duele, ¿verdad? Lo que se llama confianza hoy en día, eso no existe. ¿Ha perdido muchas amistades usted? ¿Muchos amigos? Todos los días tú pierdes hambre. Si todos los días tu mujer usa, va a llegar tarde una nueva excusa. Ponte frente al espejo, no te estás viendo esa cara de pendejo. Lo leí en un libro. En la abogación es el peligro. Te dijo la bruja blanca nieve cuando mordió el manzanón. En el libro está en la juventud. Un carachita. Lo han calificado de demasiado volátil, de tener una opinión a veces un poco muy drástica. Pero Pedro no tiene una beta de maldad en su cuerpo. Tú puedes tener la perfecta seguridad que Pedrito Altaminar es un genio, que además eso es un tipo incorruptible, que Pedrito tú le puedes ofrecer lo que tú quieras para que deje de decir algo que él quiere decir y no lo va a aceptar. Y que le encanta decir la verdad sobre los corruptos de este país y sobre todo lo que anda mal en este país. Es un hombre que conoce las costumbres del pueblo y sus necesidades. Es un hombre que descubre también las fallas y las bondades de los gobiernos, porque todo eso es parte de la sociología. Y a través de sus canciones hace sus denuncias. La mayoría eran críticas disfrazadas con humor o qué es lo que intentabas hacer cuando componías y querías reflejar lo que pasaba en Panamá. Había una crítica constante siempre. Hay una crítica constante pero basada en un hecho real que vive la sociedad. Y esa sociedad está compuesta por militares, por políticos, por amas de casa. ¿Era más divertido escribir canciones antes cuando había más problemas? Bueno, lo que pasa es que antes cuando tú te asoleabas, te asoleaban. De vuelta. Ajá. Hoy día cualquiera dice lo que le pica. Entonces hoy día la gente dice, ay yo canto lo que me da la gana. Sí, pero tú no lo hacías antes cuando no podías. ¿Crees que ha habido como un, por decirlo, un libertinaje, una forma desalmada de aferrarse a la libertad de expresión? Hoy en día hay muchos... Yo creo que aquí en Panamá hay una gran libertad de expresión. Aquí la gente dice lo que quiere. Eso es una realidad. Y es bueno o malo. Tú dices lo que... Cuando no se tiene un límite. Mira, yo creo que uno debe tener un cierto límite. Yo te pongo un ejemplo. Dentro de mis canciones, jamás meterme con familia de un personaje. Jamás meterme con algún defecto físico porque nadie es perfecto. Y todos tenemos errores. La vida privada es vida privada. Y los efectos que tengamos son defectos nuestros. Y ahí en adelante yo cuestiono tu vida pública. Y cuestiono el sentir de todos los panameños que es el sentir mío que me refleja en mis canciones también porque somos una gran sociedad. Hasta ahí yo llego. Yo no ofendo a la gente. ¿De todas las canciones hay alguna así favorita que quizás no sea la más popular? Homenaje a mi pueblo. Esa es mi canción favorita. Homenaje a tu pueblo. Que esa la... La interpretaron en el evento. En el evento. Pueblo somos todo, aunque no todo el mundo es igual. No es lo mismo ser pobre que ser rico o ser general. Por eso mi canto no es canto que llegara a mi lado. Es para esa gente que poco tiene y yo quiero tanto. Mi pueblo es el tipo que arrastra su carrito raspao. Es para esa gente que aún vive en cuartos con un trapo que separa. De un lado la cama con la vacenilla y el otro la sala. Son chupitos corriendo bajo el aguacero en calzoncillo. Quien come carrambla y luego en la boca mueve el palillo. Son tipos que juegan frente a un tablero. Aguar a las damas, los vaciladores con sus piropos. ¿Qué pasó, mamá? Son guiales con rollos mapeando su cuarto. Los muebles en la acera. Son los canillitas, los limpia botas, las billeteras. Es el estudiante que solo lucha y su voz siempre alza. La gente que se apiña en los autobuses que llevan mi salsa. Pueblo es el que ruge arriba y ante el nuevo Panamá. Pueblo es el que luchó contra dictadura y por libertad. Quien grita naranja por botella tras su carretilla. Son los que se fueron y no triunfaron gente sencilla. Quien pa' refrescarse alza la tijer y suelta el barrigón. El que pa' bañarse lleva a su ecos parrilla y jabón. Pueblo es quien lo vende también chance clandestino. El interiorano que comió del cuento y a la ciudad miró. Los que antes jugaban, bolsita fix o más de mención. El antisocial que fuma su genje en el callejón. Pueblo es quien no tiene un pinche centavo metido en el banco. Quien con cuatro hijos se come un cable el amigo Franco. Al que se le nota la marca el gancho en el pantalón. El que cuando muere tiene cuatro tablas por cajón. Las que adornan con tenderetas los balcones del barrio. Viejos guachimanes o el que te dice un real y bailo. Ah, son los taxistas que no sé por qué siempre llevan prisa. Los motos que arrancan cartera y luego salen en brisa. Son los sin casas que duermen la mona en una banca de santana. Los que sudan el dólar lavando carro esos son mis panas. Pueblo es la gallada que juega entre fría dominó los jueves. La jeba culiza que por Calidonia que bien lo mueve. Son los andimandis que buscan fortuna dentro de los dinacos. Los niños descalzos de barriga gorda y por dentro un flacón. Quien se juega la olla en la lotería y si ganas en fiesta. Los que acompañan a Pedrito cuando canta. Pueblo es la orquesta. El que baila en toldo y el que si te pide, te pide pan. Los que viven presos. ¡A mi campeón! Mi pueblo es la chaflá. Yo he dicho mil veces y lo dije una vez más en esa entrevista. Que yo no creo en la patria, la patria no existe. Existe el pueblo. Ese conglomerado que es el que nos hace fuertes. El pueblo y el motor. Yo le dediqué esa canción a mi pueblo. Todos los que están ahí, esa es mi gente. Y yo estoy ahí y tú estás ahí. Estamos representados. Y muy bien representados porque al final eso. Cuando vio su historia de su vida retratada en ese escenario y que iban haciendo el recorrido de toda su carrera y su trayectoria. Me emocionó mucho porque ha sido así. Sí, fue así. Fue exacta. Los recuerdos buenos y los malos. ¿Fueron más buenos o malos o menos malos? Más buenos que malos. Más buenos que malos. Los malos malos son aquellos que cuando el sufrimiento es debido a la pérdida de un familiar o de un amigo que tú quieres. Cuando digo amigo es sea hombre o sea mujer. Una persona que tú quieres. Eso siempre duele un poquito más y queda enmarcado. Y entonces en ese homenaje tú piensas en eso porque introspectivamente tú estás pensando en la gente que tuvieras querido tener sentada a tu lado. Familia y amistades, amistades no amigos. A todos nosotros, sus amigos y a todos los panameños nos sorprendió de la noche a la mañana con una primera función que hizo un club de aquí de Panamá. Con una serie de composiciones, con unos mensajes, con cierta sátira. Y Pedrito comenzó diciendo, yo no canto boleros, yo no canto baladas, a mí no me gusta cantar pendejadas. Y ahí comenzó a cantar muy bien y dijo, oye, este Pedrito es buenísimo en esto. En 1984 yo le hago un show en tres lugares tres días seguidos. Anayansi, Hotel Panamá y Club Unión. Y los tres fueron llenos. Yo con ese show salgo a América Latina a venderlo. Y se vende prácticamente desde Univisión hasta Suramérica. Y nunca se me olvida que donde más gustó Pedro fue en Chile, por el tema El Huevón. Él es un hombre que no tiene temor, lo que piensa lo dice, pero entre lo que piensa y lo dice, tiene otra cosa que es más importante que no tiene todo el mundo, que es inteligencia. Entonces, no habla paja. Sigue un ritual en su vida que es salir con su perro. Y cada vez que Pedro sale con su perro, yo le digo, Pedro, Pedro, yo sé que tú, mientras más conoces a la sociedad, más quieres a tu perro. Y entonces, Pedro, por ahí empezamos siempre el diálogo. Pedro siempre te dice que tú te acuerdas en la calle, para esos tiempos que estaba no sé quién, estaba el presidente. Yo, Pedro, yo no existía en ese tiempo. O sea, yo no existía. Yo creo que mis papás en ese momento ni siquiera se conocían. Pero es eso, eso es lo que yo me refiero de que siempre está dispuesto a compartir y que yo siento que yo hablo con alguien tan joven o hasta más joven que yo. Y en un momento nos hizo a nosotros un comercial, uno de los primeros comerciales que fue un hit del 99, que ahora estira su billete el Chen Chen. Y Pedro era el artista principal y el que cantó y fue el personaje. Y fue lo que verdaderamente hizo que el 99 se acreditara como lugar barato, un lugar bueno, donde pudieran comprar sus víveres todos los panameños. Y fue debido a Pedrito. Que es para nosotros una bendición tener a un señor como ese a disposición y que él disponga del tiempo y de las ganas de compartir lo que él ha vivido en la publicidad y lo que él percibe en la publicidad. Y él, junto con otros colegas mayores de la agencia, están disponibles para cualquiera. Pedro Altamiranda ha hecho el trabajo en cada una de sus canciones. Tú puedes encontrar una pequeña historia que te habla de cómo es el panameño, qué cosas le gustan, qué cosas no. Así que bueno, imagínate tener eso en tu oficina, es como un Wikipedia de la gente. Y tu hijo Pedro también siguió un poco, fue como tu apoyo muchas veces a la hora de seguir la música. Sí, a él le gusta. Cuando no podías hacer las presentaciones. Y es un entretenimiento, para mí ha sido un entretenimiento. Claro. Yo me orgullo también de ver tu trabajo que sigue en otra generación y quizás más adelante vendrá una tercera. No, no sé, no sé. ¿No te interesaría ver? En algún momento todo, todo, todo sé. Encontré un hombre en una avenida, tenía con tremenda maleta. Pablo y me dijo, cómprame a mí, algo de lo mucho que traigo aquí. Me dijo, quiero ver lo que lleva pa' vender. Y el tipo se alegró. No puedo recordar lo que mis ojos vio cuando en la maleta abrió. Tenía botas, zapatos, media mentolato, suéteres y panty de nylon, camisa, corbata, saco, pantalón, polvos y chewing gum. Ceniceros, postales, barajas, tiges, pero nada de interés. Cuando me volteé, me dijo, señor, le traigo algo mejor. Tenía ojos de vidrio, chapas, jacks, un colchón, un traje de un campo de concentración. Un bloomer viejo con el ático en nylon, como el que usaba mi abuela para ir al chocunio. Fajas, corsé, canche, cortina, tarros de vaselina. El buhonero a mí era un Félix B. Tenía juritas, chodo, brillo de todo. Vaya, servilleta, reloj, bicicleta, tijeras, abovipín y palillo, peluca, pulsera. Estampa, rosario, perfume francés. Y te lo digo otra vez. Y la verdad no sé cómo el tipo hacía. Tenía de todo como él hacía. Tenía globo, pito, una aula con perico, peineta, yata, chancleta. Una lancha de motor, wow, wow, un perro pastor, un huevo de comedor. Así de barato, del comisariato, el tipo va a hacer quebrar a los judíos y a los hindúes de la avenida central. Ey, aguanta, 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 aguanta. Ey, ey, yo te estaba pillando, ¿no? Y yo traía mi lista porque dije, el buhonero, este tipo yo me lo conozco. Y yo venía leyendo y la misma vaina. No hace más que sacar lo mismo. Ahora mismo me va a sacar. Acompáñenme que usted se la sabe. Camiseta, calzoncillo, ecoa, cigarrillo, vacenilla, chicle. Traje de mujer. Clines y cotex. Ropa pa' pelao. Y te digo la verdad. La misma vaina y después consigue. Sigue con la misma vaina. Pastillas anticonceptivas. Purgantela bativa. Uniforme verde oliva. Preservativos estufa. Un canapé. Un partido perre. Pocos, pinchas, mantas de lana. Un catre y un aso. La misma vaina. ¿Qué pasó, Pedrito? Tú no es que eres un tipo inteligente. No te pongas el parche antes de que te salga el grano, friend. Yo soy un tipo que sé de marketing. Yo sé que en la variedad está el gusto. Y yo la maleta no la traigo aquí por gusto. Yo la traigo con vainas nuevas. Y el tipo me sacó. Un par de atlas bien fría. Revista de pornografía. Una mochila, el Ministerio de Educación. Vacía, made ingress. Una tuerca de banda. Pepto bismol pa' la diarrea. La ley de alemán. Voy privilegios pa' la chusma en la asamblea. Un Tampax. Una Barbie sin su gay. Y la foto, el mejor presidente del siglo y de la bolita. El mundo, amén. Y cuando vio que me volvía loco. Me dijo, ya me falta poco. Me sacó una garza de la presidencia. El loro de pichulo. Rebusca pa' ministros cacaseros. Pa'l pueblo, una pata en el culo. La estrella. El diploma de sexto grado de Mireya. Una lata de maní. El pantí de Lady Di. Un helicóptero pa' paseos. Una caja de pancake. Y aunque ustedes no lo crean. El guante de Ana May. Sí. Y cuando vio que estaba cansado. Me dijo, casi he terminado. Y me sacó. Televisor, alfombra, pedicotes y jabón de tocador. Y seguía sacando cosa del tremendo maletón. El tipo era un gran ladrón. Sacó su pensorio, manso culebrón. Y la bragueta de Bill Clinton. Y te quiero contar en mi calizo. Lo que el policía le habló. Ya llegó la salsa de Pedro. Paco Duñez de Balboa. De su bola se bajó. Y su casco con la espada. En campana convirtió. Una menos. Porque te quiero. Pide la salsa de Pedro. En LPI 45. Otro éxito de Sono Mundi. Que siga la demencia. Hay algo interesante que una vez me contó en su casa. Que es sobre las canciones que ya no están. Que no existen. Y que hay como que grabarlas otra vez. O recopilarlas todas. Que no es fácil comprar un disco de Pedro Alta Miranda. Ya no hay discos de Pedro Alta Miranda. No, no hay. ¿Cómo hacemos esta nueva generación? Hay que remasterizarlas y volverlas a poner a la venta. Porque recuerda que la mayor parte de mis canciones estaba en LP. Hay CDs también. Pero incluso en el caso de los CDs. Hacíamos un tiraje. Como cuando se hace una litografía. Y cuando se vendían todos. Ya. Ya se acababan. Se acabó. Qué lástima. Pero bueno. ¿Qué queda? ¿Qué queda en la carrera? ¿Qué falta por hacer? Muy bien. No me venga con eso. Y eso es lo único que falta. ¿Qué más me falta? ¿Se siente satisfecho de todo lo que? ¿Qué más me falta? Yo no puedo pedir más. Yo no le puedo pedir más a la vida. Me ha dado muchas satisfacciones. Tengo una excelente familia. Me dio unos buenos padres. Buenos amigos. A mi nombre. A mi nombre. No le he convertido en LP. Esa no es la mejor ciudad del mundo. Es la que tenemos. Y la que tenemos. Pero es la mía. Y la he cantado a mi ciudad. Y la que más. Hay una canción también para la ciudad. Pero por motivos de tiempo no se hizo. Le he cantado a mi gente, a mi ciudad, mucha gente me ha aceptado. ¿Qué más yo puedo pedir? Como todo tiene que cerrar, a mí me gusta también de vez en cuando darle a las canciones de Jodeder en serio. Y la que voy a interpretar ahora es la que todos conocen, canción 1986, La Salsa de Pedro. Salsa de grubeo y meneo Canta panameño al oír sonar mis cueros ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! Canta panameño lo de tu tierra primero ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! Se nos pega la gente, gritan balcones y aceras ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! Y hay en el ambiente un olor a jodera ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! A los músicos salseros al oír lo que disparo Me acompañan con campanas, las velas reparten guaros Panameño, porque te quiero Quiero salsa del extranjero Panameño, porque te quiero No quiero salsa del extranjero Con uñez de balboa de su bola se bajó Y su casco con la espada en campana convirtió Panameño, porque te quiero No quiero salsa del extranjero ¡Vamos, vamos, gente! Mio, 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 pa' dónde mira tanta gente ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! Mio, 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 pa' un backstay bien rebelente ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! ¿Cómo dice el coro? Ya yo lo miré y lo vuelvo a mirar otra vez Ya yo lo miré, el backside te lo miro otra vez Escóndelo pues Ya llegó, ya llegó la salsa de pelón La salsa del pueblo Pasó un ponche de guiales con ganas de relajear Y las puse en ondas, mi salsa enseña a bailar Y te lo muevo así, y te lo muevo así Y te lo muevo así, y te lo muevo así Y te lo muevo así, te lo muevo así Te voy a enseñar un baile referente para ti Ya llegó, ya llegó la salsa de pelón La salsa del pueblo A la caperucita roja cuando oyó sonar los cueros Dejo al lobo con su abuela y se arrancó con los bomberos Abuelita, lo vemos en la cómica Este lobo no está en nada, mi abuelita está oxida Este lobo no está en nada, mi abuelita está oxidada Vaya la gozadora, man Ya llegó, ya llegó la salsa de pelón La salsa del pueblo Tú quieres mi salsa Tú quieres merengue ¿Qué quieres mi pana? One, two, three Capana, capana Mayito Capana, capana Agua, guadri capana Agua, ya les, guaro, capana Agua, ya les, guaro, capana Ya llegó, ya llegó la salsa de pelón La salsa del pueblo Tú quieres mi salsa Sí Tú quieres bachata No ¿Qué quieres mi pana? One, two, three Capana, capana Capana, capana Guadri capana Agua, guadri capana Agua, ya les, guaro, capana Agua, ya les, guaro, capana Capana One more time Capana One more time Capana Capana Gózala mi pana Capana Sin pijama Capana Sin pijama Capana 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 Suave, ma Capana 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 ¡Campana! ¡Campana! ¡Campana!